Hola mis estimados amigos. La Armada de Chile, ha alcanzado un nuevo hito en su desarrollo tecnológico. Se ha convertido en el primer usuario a nivel mundial, en incorporar la última versión del misil antibuque, Exocet Milímetros, 40 Block 3, dotado con un nuevo buscador de blancos con capacidad de contramedidas electrónicas. Esta solución tecnológica, desarrollada por el consorcio europeo MBDA, permite que la señal generada por el misil para identificar el objetivo, pueda filtrar las emisiones transmitidas por el blanco utilizando un avanzado emisor de contramedidas electrónicas que detecta y discrimina, los mecanismos de interferencia electromagnética y señuelos empleados por el buque adversario, para defender del ataque garantizado de esta manera el impacto en el elemento seleccionado. La Armada de Chile, integró este nuevo sistema de arma en la fragata multipropósito de la clase MFF, 18 Amirante Riveros. Este buque arribó, el 30 de julio al puerto de Valparaíso tras finalizar un periodo intermedio de dique, efectuado en la planta industrial Talcahuano de artilleros y maestranzas de la Armada. La recepción de estos misiles, no significa que la institución va a retirar de su inventario a la PON Block II, que es el armamento antibuque estándar en su flota de superficie. La Armada adquirió kits de conversión de la munición 1C, recibida con las fragatas clase L y M, de procedencia de Erlaresa, además de unidades compradas a su fabricante Boeing para las tres fragatas antisubmarinas tipo 23 y una tipo 22 de origen británico, la Armada de Chile dispone en Talcahuano con maquinaria y talleres especializados en su operación y mantenimiento, por lo tanto ambos tipos de munición formarán parte de su inventario. El segundo buque que recibirá este nuevo misil, es la fragata multipropósito de la clase MFF, 15 Almirante Blanco, que comenzó a mediados de año su periodo intermedio de dique en asmar Talcahuano y se espera que retorne a Valparaíso en el mes de diciembre. Bueno amigos esto ha sido todo, saludos y hasta la próxima.